Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños Se puede ver a Valander en ti Dicen que está Francinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta Todo chertante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, estoy flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños ¡Gracias! 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 Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños Es el día perfecto, es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gordiones pequeños El día perfecto, todos hablan de esto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.